Muy buenos días. Tengo el grato encargo de dirigirme a la comunidad universitaria de la Universidad Agraria La Molina. Este encargo es de parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipo. La universidad conocida como La Molina cumple 121 años de fundación. Es una universidad digna de ejemplo y orgullo para el Perú. En esta universidad se producen enseñanzas académicas de excelencia, tecnológicas, investigación y formación humanística. Sin lugar a dudas, la mejor universidad en su género. Me cabe entonces saludarlos, que pasen un excelente día y abrazos generosos para toda la comunidad universitaria.